Hola corazones, cambiamos de sitio de grabación porque hoy queremos tratar un tema muy especial que es hablar de las claves para generar una estrategia exitosa en redes sociales modo 2016 porque claro, esto va cambiando mucho con el paso del tiempo. Entonces, aprovechando que Yasnaya acaba de publicar en Marketing for e-commerce un post bastante detallado, marcando un poco las claves de cómo hacer una estrategia brillante, titulaba ella, hablaba de 10 pautas. Como somos así de radicales, para el vídeo nos quedamos con 9 porque había otra que era la de crear contenidos inspiracionales que, bien, nos parece lógica, pero para nosotros está como repartida en todo lo demás. Pero entonces queremos daros nuestras 9 claves para a día de hoy, 2016, hacer una estrategia brillante, exitosa en redes sociales. La primera sería, foco, es decir, a poder ser mejor, pocas redes, bien, que lanzarnos a ¡Uy, cuántas redes sociales hay! Vamos a trabajarlas en todas sin demasiada atención a ninguna. Porque es muy tentador. Ahora mismo tenemos las obvias, Facebook, Twitter, pero también está Instagram, muy tentadora, está Pinterest, que para chicas es estupendo, está el YouTube, de repente te pones con nuestro querido Periscope, que lo tenemos un poco abandonado, pero volveremos, y de repente te colocas con fácilmente 5 o 6 redes sociales activas. Y estar no significa hacerlo bien. Esto no quiere decir que no se abran, porque muchas veces es bueno abrirlas, un YouTube como un canal de recurso para subir dos vídeos en tu vida, está bien, pero no lo interpretemos como ¡Uy, tenemos un canal de YouTube exitoso! No, tenemos un canal de YouTube existente. Si quieres tener éxito, el éxito viene vinculado al foco, es decir, mejor trabajar con dos redes sociales muy en serio a pensar que vas a hacerlo muy bien con 5 o 6. El siguiente y de lo más relevante de lo que tiene que ver con la evolución y lo que tiene que ver con 2016 es las imágenes. Ya no tiene sentido seguir pensando que Twitter, por ejemplo, es una red social para poner un texto y un enlace. Es decir, habrá que dar prioridad incluso a un texto más la foto y el enlace, pero la foto es necesaria. Es decir, ahora mismo todas las redes sociales son redes sociales eminentemente orientadas al audiovisual. Y decimos audiovisual, ni siquiera solo imagen. Es decir, todos estamos notando como en Facebook ahora es importantísimo los vídeos subidos nativos en Facebook porque están en autoplay o la fiebre que hay actualmente con los GIFs. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y aprovecharlo. No vale solo con generar texto. Hay que hacer un esfuerzo probablemente costoso en muchos casos de generación de contenido audiovisual, al menos imágenes. El tercero sería la escucha activa. Escucha activa como una forma de entender bien a nuestra comunidad, de estar atentos para interactuar con ellos e incluso como parte del trabajo menos cuidado de lo que tiene que ver con redes sociales, que es la generación de comunidad. En Facebook es más complicado, pero en Twitter aún hay marcas que se centran en generar contenidos, olvidándose del esfuerzo de seguir a usuarios afines, tener búsquedas activas de gente que habla de temas sinérgicos con los de nuestra marca, para hacerle follow porque entendemos que esta gente es nuestra comunidad y a ellos queremos atraer a través del follow o a través de la interacción. La cuarta es, ya más obvia, que es vigilar la competencia. Es decir, la competencia como fuente de inspiración. Es decir, de que cosas interesantes es la de la competencia, sea en tu país, sea en otros, y también como fuente de métricas, de asegurar cómo estamos evolucionando respecto a ellos. La quinta sería hacer ofertas de valor. Ofertas de valor, que aquí podríamos meter lo de ser inspiracional, pero también lo de hacer promociones. Es decir, que al final la reflexión que siempre debemos tener en cuenta es qué les estamos dando a nuestros usuarios que justifiquen que nos hayan dado o que nos den su follow, su me gusta. Porque tienen tantas marcas a las que seguir que el que nos siga a nosotros es un gran éxito y tenemos que ganárnoslo a través de esas promociones, ofertas o lo que consideremos. Al final, algo de valor. La sexta sería anuncios. Tenemos que quitarnos de encima esa visión de que las redes sociales es solo contenido, es solo horas. Las redes sociales, primordialmente Facebook, pero de forma gradual pasará igualmente con Twitter y pasará con Instagram, y ya pasa con LinkedIn, ya pasa con YouTube. Es un canal donde hay muchísima gente y donde si queremos hacernos ver tenemos que apoyarnos también en los anuncios sociales, en los anuncios de estas plataformas que nos permiten de verdad llegar a nuestro público objetivo. En Facebook, obvio, porque si no, estás acotando muchísimo tu llegada al número de fans. No estarás llegando nunca al total de tus fans. La séptima, antepenúltima, interactúa con la comunidad. Es decir, lo mismo que hablábamos de lo de escucha activa. Es decir, no vale quedarse con producir contenidos. Tenemos que estar orientados a interactuar con nuestros seguidores. La octava sería. Y a pesar de todo esto, las redes sociales son la anécdota. Y lo fundamental está en tu web. Con lo cual, aunque estés pensando en tu estrategia de redes sociales, no olvides tu web en esa estrategia y asegúrate de que tu web esté bien y esté shareable, no esté compartible. Que tenga botones de enviar a redes sociales, que tenga botones de me gusta a tus redes sociales, incluso cajitas de tu contenido de las redes sociales en tu web. Y por último, y no podía ser otro al final, mide, mide, mide mucho. Es decir, todo esto si lo haces a lo loco, si lo haces sin tener objetivos claros, objetivos claros aunque los incumplas, no tendrás forma de aprender. Entonces, el tenerlo todo parametrizado, tener unas tres o cuatro métricas claves que podrían ser cuánto publico, cuántos fans tengo, cuántos fans crecen, cuántas interacciones tengo y cuántas impresiones consigo. Estas cuatro métricas, en plan, qué público, fans, interacciones y impactos, son fácilmente medibles en todas las redes sociales. Con lo cual, deben ser las prioritarias que debes tener en cuenta para ver tu crecimiento intermensual y si puedes, compararlo con tu competencia, pero al menos contigo mismo. Estas son nuestras nueve normas. Si aún no te has suscrito a Marketing for eCommerce en YouTube, ahí tienes el botón de suscripción. Y si no, pues que te den por el este. ¡Hasta mañana!